y buenas tardes yo soy eduardo lanao director gerente de cross business que estamos dedicados a la asesoría y el planeamiento empresarial el planeamiento empresarial es lo que quieres versus lo que tienes la escalera para llegar a lo que quieres es el planeamiento empresarial si es que no has llegado a lo que quieres lo que necesitamos hacer es ajustar de alguna manera ese planeamiento que tú deseas y eso ocurre en cualquier aspecto de tu vida el planeamiento es importante porque es la estrategia que permite que nosotros logremos los resultados que esperamos sin planeamiento nosotros no vamos a saber dónde llegamos inclusive el planeamiento tiene una base fundamental que es identificar lo que tú quieres entonces ese es el paso fundamental soñar entonces si no tienes planeamiento hay una frase que es muy buena para estos aspectos que es no hay viento favorable para el marinero que no sabe hacia dónde va el planeamiento es definir hacia dónde va en cuánto tiempo quieres llegar cómo quieres llegar y esa estrategia hay que trabajarla para que logres el resultado que deseas lo primero es identificar su sueño si tú no tienes claro tu sueño es completamente difícil identificar a dónde quieres llegar o saber si hemos llegado entonces el primer aspecto que lo invito a tener en cuenta el emprendedor es definir claramente sus sueños sin miedo como punto número 2 es definir también dónde está él conocerse perfectamente eso es un liderazgo con uno mismo saber perfectamente qué habilidades tiene qué debilidades tiene hacer como un foda personal lo tercero es entender en qué cultura se encuentra y se encuentra en una cultura digamos de de dar si se encuentra en una cultura de criticar identificar claramente qué cultura estás porque muchas veces no nos damos cuenta la influencia en la que nos encontramos y lo más importante ponte fechas y ponte horas si tú no te pones fechas y horas no vas a saber que estás avanzando entonces tú puedes hacer de esto un indicador si por ejemplo decides levantarte todos los días a las 6 y 5 de la mañana levántate a las 6 y 5 de la mañana no postergues 6 y 10 6 y cuarto los cinco minutitos más porque si no estamos con estamos convirtiéndonos en reactivos y no en proactivos invito al emprendedor a tomar en cuenta esas herramientas que son fundamentales y lo más importante nunca pierdas en vista tu meta y y y y y y y y Gracias por ver el video